Los vecinos del barrio Chihuahuaio, por el cementerio del sector, mencionaron que un automóvil se había volcado aproximadamente a las 11 de la mañana. El auto de color guindo de la placa W2H-145 se encontraba recostado del lado lateral derecho y al interior un joven quien se encontraba semi-inconsciente, quien se quejaba de fuertes dolores. Los serenos tuvieron que forzar la puerta para ingresar para rescatar al joven de 17 años. Al lugar llegaron los padres del menor. Se ha perdido el control del vehículo y más bien se puede decir que ha tenido una reacción rápida, girar el timón a la derecha para evitar caer a este abismo, que hubieran traído consecuencias fatales. A Dios gracias ya llegó un personal de Serenazgo a tiempo, están auxiliando a los heridos y en este momento estamos procediendo también el vehículo a poderlo rescatar y de repente ocasionar más consecuencias o accidentes también. La madre acompañó a su hijo hasta la clínica quedándose bajo el cuidado de los médicos de turno, mientras que el padre señaló que el joven estuvo apoyando en las faenas en su chacra y que salió a recoger sus alimentos. Bueno, al parecer el joven se habría despistado, ¿no? Y por causa de la lluvia y un poco el exceso de velocidad también. Y al llegar nosotros por las llamadas constantes de los lugareños, encontramos el carro en una posición muy difícil para poder ayudar a los jóvenes. Pero con apoyo de mis colegas tratamos de retirarlo del lugar con un par de maniobras para luego trasladarlo a la camioneta y luego a la clínica más cercana. Sí, aparentemente se ha golpeado fuerte la cabeza, también un poco la columna, pero ya lo han restablecido en lo que es el centro de salud. Sí, fue trasladado a la clínica más cercana ya que presentaba estos golpes, estos dolores en la cabeza y, bueno, los parientes también solicitaban lo que es una... Bueno, este hecho sucedió a la altura del cementerio de culpa alta y en ese punto es un poquito recóndito. No hemos tratado de hacer maniobras también para poder llegar al punto y más bien se ha llegado con bien ese lugar. Según los testigos indicaron que el joven se desplaza a velocidad y por evitar caer a un abismo de 60 metros terminó a un lado de la vía y otros testigos señalaron que una vaca se habría cruzado en su camino.